Soy Juan González Villa, consultor SEO, y en este tutorial te voy a contar algunas de las herramientas que uso en mi trabajo diario. Google Search Console. Por ejemplo, aquí estamos viendo los clics totales que se han dado a resultados a páginas de nuestra web en los últimos tres meses, y aquí las impresiones totales de nuestras páginas en Google en los últimos tres meses. Estos datos vienen directamente de Google, y nos los dan desglosados por la búsqueda que ha hecho el usuario en Google. Por ejemplo, aquí estamos viendo mi web y Call Web Virals. Todos estos clics en estos tres meses, estas impresiones. Podemos ver también, por supuesto, el tema de la posición. Vemos la posición media que hemos tenido por consulta. Y no solo lo podemos ver por consulta, sino que, por ejemplo, como veis, por páginas, por URLs de nuestra web, también desglosado por países. La mayoría del tráfico orgánico me viene de España, pero también de México, Colombia, como veis. Bueno, pues en definitiva, el pro clarísimo que tiene Search Console, pues ya lo he explicado, ¿no? El que los datos vengan de Google y que tengan este nivel de utilidad que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Y además el hecho de que es gratis. O sea, si tienes una web, puedes tener Search Console. Los contras, pues yo diría... Tienen muy pocos, la verdad, pero un contra es que la interfaz cambia mucho, ¿vale? Constantemente están añadiendo cosas nuevas, cambiando, entonces requiere un poquito de esfuerzo para estar al día, para saber lo que significa cada cosa. Pero bueno, yo creo que merece la pena por la calidad y el interés de los datos que te da. Screaming Frog es, para mí, el crawler por excelencia, el crawler más básico. ¿Y qué es esto de un crawler? Bueno, un crawler es básicamente un programita, un bot, que lo que hace es rastrear tu página como si fuera Google. Aquí, como veis, he puesto la dirección de mi sitio web. Te doy a empezar. Y va a ir cogiendo las URLs una por una y extrayendo estos campos, que realmente es muy parecido a lo que hace, o prácticamente igual, a lo que hace Google, ¿vale? Y el hecho de poder ver, pues los valores que tenemos en estos campos, en estas metas, para todas las páginas de nuestra web, así en masa, y luego poder llevarlo a cualquier herramienta. Vamos, podemos hacer análisis aquí si queremos, o podemos llevarlo a Google Sheets, a Excel, y la verdad es que es muy útil. Comparado con otros rastreadores, tiene un precio bastante asequible. Es más, incluso tiene una versión gratuita que cualquiera puede usar, lo que pasa es que esa versión gratuita tiene la limitación de que solo te rastrea 500 páginas. El contra, pues que quizá no sea una herramienta demasiado visual, comparada con otras, ¿no? Y la interfaz, pues un poquito, da la sensación de ser un poquito antigua, como en una aplicación un poco antigua, y luego el hecho de que no está alojada en la nube, ¿vale? Hay otros crawlers, hay otros rastreadores, que todo lo que analizas se queda puesto en la nube, y lo tienes ahí, y la verdad es que está bien, porque no tienes que hacer el trabajo con tu ordenador. En este caso, no. Esto es una aplicación de desktop que tienes que tener en tu ordenador, y que, claro, si tu ordenador no es muy potente, pues vas a tener también esa limitación. SEMrush. SEMrush, para mí, pues es una de las herramientas fundamentales para saber para qué palabras clave, y qué más o menos, qué tráfico orgánico, e incluso de pago, tiene cualquier sitio. Porque como hemos explicado antes, para tu sitio, lo vas a saber muy bien con Search Console, pero qué pasa con sitios de terceros, qué pasa con tus competidores, o con cualquier otro sitio que estés investigando por la razón que quieras. Por ejemplo, pues yo aquí he introducido el dominio de Amazon.com, ¿vale? Porque quiero ver qué tráfico le estima SEMrush, qué palabras clave le estima. Esto lo puedo hacer por base de datos, puedo elegir base de datos de país, o lo puedo hacer en total. Aquí me lo está sumando todo. Me está diciendo, pues esta bestialidad de tráfico orgánico, tráfico de pago, lógicamente, también tiene mucho. Como veis, deslosa aquí las palabras clave si están en top 3, en top 10, lo que sea. Y si quiero ver las palabras clave concretas, cuáles son, pues aquí lo tengo, ¿vale? Aquí estoy en la base de datos de España. Como veis, hombre, hay muchas cosas entre sus principales palabras clave que son palabras clave de marca, ¿vale? Amazon, Twitch Prime, Amazon Prime Video. Pero yo podría decir, me interesa saber cómo posicionan para palabras clave que no son de su marca. Es decir, que voy a excluir todas las palabras clave que contengan Amazon. Lo aplicamos y ahora nos va a dar los resultados ya sin ese filtro. Los pros de SEMrush es que esto que os he enseñado lo hace muy, muy bien, pero no es ni mucho menos lo único que hace. Es que además es una herramienta muy completa. Es lo que llamamos una suite, ¿vale? Es una suite y que además ya se sale incluso del SEO. Es que no solo hace cosas buenas para SEO, hace cosas buenas para SEM, para incluso social media o para content marketing, ¿vale? Es una herramienta para un marketero súper completa y súper efectiva. En contra, es una herramienta que al ser tan completa, pues bueno, tiene un precio un poco elevado, ¿vale? Especialmente si no somos profesionales aún, estamos empezando, pues quizá comparada con otras opciones sea un precio un poco elevado. Yo Six Tricks la considero muy buena especialmente para ver la visibilidad en Google, ¿vale? La visibilidad quiere decir hasta qué punto están apareciendo tus resultados en palabras clave, en respuesta a búsquedas que se hacen en Google. Podemos venir aquí a hacer un análisis por carpetas, por directorios para saber, bueno, pues la parte del sitio más responsable por esa caída o por esa bajada pues es esta o es esta otra. Y bueno, pues quizá el mayor pro es que aparte de lo que ya he explicado para verlo para un sitio concreto es que realmente da una visión de conjunto, O sea, se parece un poco al índice de la bolsa que cada día te dice quién ha subido y quién ha bajado. Entonces, cuando eres un profesional y necesitas saber qué está pasando en el SEO, Qué está pasando con los resultados de Google en España o en el país que tú quieras, esto pues tiene un valor enorme. ¿Los contras? Pues de nuevo, podríamos decir, el precio. Yo aparte del precio a Sistrix no le encuentro ninguna otra desventaja. Data Studio no es una herramienta estrictamente de SEO, es una herramienta de visualización de datos. Sobre todo para el trabajo con mis clientes me gusta presentarlo así porque me parece que te permite unas presentaciones muy visuales que además son interactivas. O sea, realmente el usuario que recibe el informe puede navegar por él, poner filtros, hacer búsquedas, o sea, va mucho más allá del PDF normal. Pros de Data Studio es que es gratis, es una herramienta de Google que se conecta, se integra muy bien con otras herramientas oficiales de ellos como Search Console, como Analytics, con Google Sheets, ¿vale? Y contras, pues yo no le veo contras, pero bueno, podríamos decir que tiene una curva de aprendizaje un poquito alta como cualquier herramienta profesional. Bueno, pues espero que os haya gustado este breve tutorial sobre herramientas SEO. Os animo a seguir a Domestika en las redes sociales y también os animo a hacer, a suscribiros a mi curso online sobre posicionamiento en Google centrado en SEO y en SEM. ¡Gracias!